Y bueno, hemos formado parte de esta iniciativa que va a ser muy buena para nuestro pueblo, ya que necesita que se incentive un poco el comercio, el turismo y varias cosas más. Y nada, de nuestra parte, pues apoyar lo que es la parte de hostelería en esta iniciativa tan importante. Hemos formado parte de la Ruta de la Tapa, nosotros como nos ponemos comida, hemos puesto una recreación de un vino especial que hacían ellos. Pero bueno, una recreación, pues ellos lo tomaban caliente, nosotros lo hemos hecho frío y nada, les invitamos a nuestros clientes a la degustación de ese chupitito y nada, hemos formado parte en esto de la mejor forma que hemos podido. Se ha notado un aumento de... Sí, claro, se ha notado un aumento de clientela, de venta, y ha estado bastante bien. Y nosotros hemos creado una croqueta, como así decirlo, que era de arroz, con una carne que iba cocinada al horno y dentro llevaba una lágrima de mozzarella. Hemos intentado utilizar todos los alimentos típicos que ellos utilizaban en esa zona y dar nuestra versión de la tapa. Iba presentada en un plato, que el plato era el mosaico de los amores. Estuvimos viendo libros de gastronomía romana antiguos y viendo qué alimentos podían tomar ellos, a qué hora del día los tomaban y fuimos cogiendo un poco de un lado, otro de otro y completamos. Y aparte también hay un plato típico de Roma, que es un supplí y es muy parecido, lo que pasa es que llevan otro tipo de carne y otro tipo de aderezos y más o menos ha sido lo que hemos preparado. Y quisimos con el escaparate personificar a Aníbal e Emilce. Utilizamos todos los objetos que están a la venta en la artistería, que son en su mayoría artesanía y arte hecho por artistas de la provincia y en su defecto por los mismos artesanos. Contamos con la participación de V10, que nos hizo participar con el escudo, uno de los escudos originales, que es una réplica de los que se usaban en aquel entonces, el esparto y la cerámica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!